Ya, okidoki, pues ya estamos sudando bien sabrosísimo, de verdad que extraño un poco el poder juntarme con mis chicas lindas, ahorita me están apoyando en la clase, porque de verdad que a sufrir, digo, una persona más, para que entremos en calor, no es cierto, sí, porque nos gusta. Un, dos, tres, ese bracito, con esa canción vamos a trabajar, coordinación primero, no sé que estamos resbalando eso, pero no importa, por esto se entra acá, stop, baja, baja, ¿eh? Un, dos, tres, hace un pequeño perso. ¡Está hecho buenísimo! ¡Vamos, mi vida! Hacemos un cruzadito. Aquí, suavecito. Separa los brazos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Cambia la pierna. Tres, dos, uno. Fácil regalado. Uno, dos. Uno, dos, tres. Ahora, voy a bajar hacia el piso de otro perro. Hacemos una pierna. ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Efecto! ¡Vamos! 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 ¡Aquí estábamos! Más de la cinta, cincuosa. Ahorita. Más de la cinta. Vámonos, chiquita. La balladas. Corta la pieza, pero a regresarnos. El abrazo, regresa. Dos. Ya ven, vamos a no despaçar eso, ¿no? No pasa de meterle un poquito de ángulo. Básico. Tres, acá nos tiene esta pierna, eh, acá, donde se pueda hacer el paso, acá, ahí, aquí, 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 aquí 2-2-2-3 1-2-2-3 Vas bien 2-1 Quiero hacer ese capítulo para 4-2-3 Muy bien Vuelves a bajar ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!